Entonces expropiar las tierras a ellos, no, pero las queremos comprar. Por eso si aquí la Núñez da un paso hacia el pacto social, ya él convertido en uno de los grandes empresarios históricos de este país para sentar las bases de esa sociedad de paz hacia adelante, bonito sería el gesto que decidiera una vez la Colombia humana sea gobierno en Colombia en la su hacienda de Incauca al Estado para que el Estado la entregue al pueblo campesino y al pequeño y mediano productor agrario para producir alimentos e industrializarlos en Colombia.